Buenas noticias para los contribuyentes en el Cantón de Golfito. Para este cierre de año e inicio de 2018, se aprobó un proyecto que concede una amnistía para evitar el pago de intereses en las deudas con el Ayuntamiento de ese Cantón de la Zona Sur. Es importante el hecho de que la Asamblea Legislativa nos haya aprobado un proyecto de ley de amnistía tributaria que nos permite aplicar ahora en el mes de diciembre y principio del próximo año a fin de no cobrarle los intereses a los contribuyentes. La gente que se presente a pagar en este mes de diciembre y a inicio del próximo año, los meses iniciales del año, gozarán de un beneficio que es que pagarían solamente el principal de su deuda y no pagarían intereses. Según el alcalde de Golfito, esta amnistía será de gran beneficio para los pobladores de ese Cantón. Esto va a ayudar mucho a la población porque prácticamente o muchas de las deudas, el porcentaje mayor inclusive es de intereses. Eso quiere decir que durante varios años se le ha venido acumulando la deuda. Ante esta situación, nosotros logramos tramitar un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que nos permite hoy poder rebajar de los intereses y que la persona pague solo el principal. Además, será de gran ayuda para la propia municipalidad. Creo que es un beneficio importante para la población y para la municipalidad también, donde logramos bajar la morosidad y nos poniendo al día para continuar con una marcha normal acá en el municipio. Este proyecto de ley fue aprobado en la Asamblea Legislativa y es el 94-95. Asamblea Legislativa y es el 95-95.